Existe esta convocatoria de los distintos movimientos, organizaciones sociales precisamente para defender de manera pacífica el voto. De hecho, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Cooperativas Mineras, vienen desarrollando un ampliado que hace precisamente evaluar los votos y también las acciones que se van a asumir de manera pacífica. Tras las declaraciones del presidente del Estado, Evo Morales, quien denunció que se estaría gestionando un golpe de Estado en el país, el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, manifestó que hace años la derecha ya estaba realizando políticas para que se ejecute en nuestro país un golpe de Estado. Creemos que el golpe de Estado no es de ahora. Ustedes conocen, a través de la posición del presidente Evo Morales, siempre se ha ido gestando golpes de Estado. No puede ser casual que hoy por hoy también, cuando se convoca, se instiga a la violencia, al confrontamiento, con actos de vandalismo, de sexismo, de discriminación. Por otro lado, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, manifestó que las movilizaciones que se realizan en defensa de la democracia deben ser pacíficas y que además el sector respalde el proceso de cambio, además de manifestar que serán respetuosos con los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, llamamos también, sinceramente, por esta confrontación entre hermanos paseños, entre hermanos bolivianos, que hoy por hoy, en este, durante dos días hemos visto, señores periodistas, que en las calles, digamos, que estamos peleando entre hermanos bolivianos, entre hermanos paseños, y llamamos a la unidad de todo el pueblo boliviano. Y también flexibilizamos a los partidos políticos, por lo menos, que podemos flexibilizar para no tener esta confrontación entre nosotros, entre los grupos. Así también, la Central Obrera Boliviana realizará esta tarde un ampliado para poder analizar las elecciones, manifestó su Ejecutivo, que respaldan el pedido de una auditoría a la Organización de Estados Americanos sobre los comicios electorales suscitados en Bolivia el pasado 20 de octubre. Bueno, hay una figura clara. Creemos que las palabras del Canciller del Estado ha invitado a la Organización de Estados Americanos a que se pueda hacer el control, la fiscalización, y a partir de ello creemos que ese control y fiscalización y esa auditoría que se ha pedido se pueda hacer con transparencia, porque no solamente genera duda en la oposición, también genera duda, compañeros, en el sector de quiénes somos o quiénes hemos asistido a las urnas este 20 de octubre. Y a partir de ello creo que esta invitación es abierta, lo ratifica el presidente del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!